Aún 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 Deoco no existe más Y ojo por la mañana Yo Ay, 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 ay Yo Ay, 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 ay A los carreros, vamos A mí con una cruzada de cuatro En la ecuación sobre él Yo me ayude con esta historia de tres Me estoy putando mal, pero lo prohibido sabe también Soy adicto a la manzana, vele, me tiene loco Ay, 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 andando en vele Me tolo de poris, caras en mi cabeza Ay, 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 contando los segundos pa' volverla a probar Y que el informe suena, mujer me llama Me busca un beso aquí y le mienta Tras la boca, no espera su cama Y me abrita y se vive el momento, ve, no Ay, 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 tú tienes tu hombre Y mi hija me espera en casa Ay, 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 pero no quiero macharme No sé lo que me pasa Ay, 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 nos miramos los ojos De todo no existe nada Y me abro por la mañana Yo Ay, 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 que soy Tú tienes tu hombre Mi mujer me espera en casa Ay, 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 pero no quiero macharme No sé lo que me pasa Nos miramos a los ojos, de pronto no existe nada Y nada por la mañana Y yo, ay, 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 ay Aún, recuerdo el día en que empezó esta aventura En que tu mirada y la mía se cruzaron Maldito decirme que ayudas de pecado Y en ti, yo vivo en su rama, esta otra locura Dame tu número, dice, con un besote, si se y así Algo rito a sentir Mi teléfono suena, mi mujer me llama Me ha preguntado dónde soy y le miento Y mientras la otra me espera en su cama Y mi amita dice, vive el momento Tú tienes nombre Y el mujer me espera en casa Pero no quiero marcharme Sé lo que me pasa No miramos a los ojos, de pronto no existe nada Pero no por la mañana Yo, ay, 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 ay Yo, yo, ay, 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 ay A los carayos, vamos A mí tú en una cruza de cuatro En la ecuación sobre él Yo me ayudo y con esta historia de tres Me estoy putando mal Pero lo prohibido sabe también Soy adicto a la manzana Me tiene loco, ay, 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 ay Andando en BLM todo el día por instalar En mi cabeza, ay, 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 ay Compando los segundos pa' volverla a probar Mi teléfono suena Mi mujer me llama Me llama A la boca donde soy y le miento Y mientras la otra me espera en su cama Y me abrigo y se vive el momento Ay, 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 ay Tú tienes tu hombre Que mi mujer me espera en casa Ay, 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 ay Quiero, no quiero macharme No sé lo que me pasa Ay, 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 ay Nos miramos a los ojos De pronto no existe nada Dímelo por la mañana Yo, ay, 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 ay Tú tienes tu hombre Mi mujer me espera en casa Ay, 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 ay Pero no quiero macharme No sé lo que me pasa Ay, 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 ay Nos miramos a los ojos De pronto no existe nada Dímelo por la mañana Yo, ay, 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 ay Yo, ay, 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 ay Yo, ay, 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 ay Yo, ay, 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 ay... Gracias.